En este video voy a mostrar algunas peculiaridades del inglés, ese tipo de cosas que nos dejan rascando la cabeza y preguntándonos si es en realidad un inglés correcto y si son comunes en la conversación. Por ejemplo estas dos oraciones. Cuando uno juega todo tipo de juegos en donde uno apuesta dinero se usa el verbo gamble. Yo apuesto, I gamble. Una forma común de expresar un gusto particular por algo es usando la forma to be into. Me gustan las películas de terror. I'm into horror movies. Si yo quiero dar énfasis al verbo, ¿cómo se hace? En la primera oración puedo colocar el auxiliar do delante del verbo. I do gamble. Para la segunda oración, ¿puedo añadir el auxiliar do al verbo to be? No. Si quiero dar énfasis aquí, puedo expresar el verbo completo, sin abreviación. I am into horror movies. Si negamos las oraciones originales tendrían que ser así. I don't gamble. I'm not into horror movies. Como ya saben el verbo to be, tampoco usa el auxiliar do para hacer negación. Y si quiero dar énfasis a estos verbos negados, pues los expreso sin abreviación. I do not gamble. I am not into horror movies. En líneas generales, ¿eso quiere decir que no se puede usar el auxiliar do con el verbo to be en ningún caso? Sí se puede. Hay un caso. Cuando el verbo está en el imperativo, sí se puede usar. Vean estas oraciones. Ten cuidado. Be careful. Cállate. Be quiet. Si quiero enfatizar estos verbos, puedo hacer esto. Do be careful. Do be quiet. Pero hay que hacer una observación aquí. No es muy usado. Posiblemente en estos dos ejemplos que les estoy dando aquí se pueden oír. El enfatizar un imperativo no es muy común. Miren este ejemplo. ¿Y cómo fue tu cita? Cuéntanos. So, how was your date? Tell us. Aquí algunos pueden decirlo así. So, how was your date? Do tell us. Sin embargo, un imperativo con el verbo to be negado siempre usa el auxiliar do. Y esto obviamente, como saben, es la única forma. No llegues tarde. Don't be late. No seas sarcástico. Don't be sarcastic. Y si quiero dar énfasis al verbo negado. Do not be late. Do not be sarcastic. Como dije, cuando el verbo to be está negado en el imperativo, siempre tiene que usar do. No tengas miedo. Don't be afraid. No seas ridículo. Don't be ridiculous. Lo siento. No lo sientas. I'm sorry. Don't be. Aquí la idea completa sería, don't be sorry. Pero es común abreviarlo. No olvidemos que esta regla de dar énfasis a un imperativo negado, también funciona para los demás verbos. No vayan allí. Don't go there. No jueguen por aquí. Don't play around here. Si quiero dar énfasis. Do not go there. Do not play around here. Se nos dice que cuando construimos una oración en el imperativo, no debemos expresar el pronombre. Por ejemplo, se digo, cállate, pero de una forma ruda. Shut up. Pero si alguien responde con el mismo imperativo, hay la posibilidad de que esta persona sí exprese el pronombre, para dar a entender que eres tú quien debe callarse en este caso. What? You shut up. Este siguiente tipo de diálogo a menudo sucede más con los niños, pero también se puede oír entre cualquier tipo de personas. Digamos que alguien dice, yo no hice trampa. I didn't cheat. Y otra persona quiere decir que tú sí hiciste trampa. Lo que hace la otra persona es usar el auxiliar que se usa con el verbo cheat. En este caso, en el pasado, es did. You did. Cuando la otra persona se quiere defender y dice, no lo hice, va a negar el auxiliar correspondiente. Pero miren, no coloca el pronombre I. Did not. Ahora, si la otra persona quiere insistir que tú lo hiciste, va a usar el auxiliar correspondiente sin el pronombre you. Y va a añadir to. Did to. Esto puede seguir con un ida y vuelta en donde uno dice, did not, y el otro, did to. Did not. Did to. Usemos otro verbo. Yo no soy un cobarde. Sí lo eres. I'm not a chicken. Yes, you are. No lo soy. Am not. Sí lo eres. Are too. Am not. Are too. Y así sucesivamente. ¿No sabes que eso es peligroso? Don't you know that's dangerous? Van a notar que hay algunas personas que a este inicio de pregunta negada lo van a decir así. Do you not know that's dangerous? Es decir, primero va el auxiliar, luego el pronombre y después el not. ¿Y esto es correcto? Sí lo es. Aunque no es tan común. Muchos piensan que esta es una forma refinada de hablar, pero en realidad no. Gente común y corriente la puede usar. Es más común hacer el cambio en ese tipo de respuestas cortas que se suelen llamar tag questions. Miren estos ejemplos. Didn't you? Doesn't he? Wouldn't she? Can't you? Isn't it? Pueden expresarse así. Did you not? Does he not? Would she not? Can you not? Is it not? Hermoso día, ¿no? Beautiful day, is it not? Ella canta muy bien, ¿no? She sings very well, does she not? Tú te comiste la torta, ¿no? You ate the cake, did you not? Él es fabuloso, ¿no? He's amazing, is he not? Tú puedes hablar francés, ¿no? You can speak French, can you not? Recuerden que estas son las formas más usadas. Cuando pensamos en la palabra why, usualmente podemos asociarla con la forma ¿por qué? ¿Por qué no viniste? Why didn't you come? Pero hay que recordar que why no siempre está en una pregunta. Él no vino. Me pregunto por qué. He didn't come. I wonder why. Por eso no entendía. That's why I didn't understand. Pero hay veces en que vamos a oír un why que nos puede confundir como en este ejemplo. Aquí why es una exclamación solamente. A veces hecha con un poco de asombro. Algo así como decir, oh, hiciste un buen trabajo. Oh, gracias. You did a good job. Why, thank you. Yo he puesto un ejemplo que se oye en conversación a veces. Pero en mi opinión hay que tener cuidado al usarlo. Porque no se aplica en todos los casos. Na.